Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en el Total War Troya, que lo han regalado hoy, 13 de agosto. Solo durante hoy lo regalaban en la Epic Store. Y nada, nos lo hemos pillado y vamos a ver un poquito cómo está. Os dejo con la intro. Pero no nos vamos a olvidar. ¡Hector! ¡No! 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 Bueno, está el juego un poco en Span English, por lo que vemos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo he jugado a algunos ya, pero vamos a darle guíame. Nos dice que cojamos a Gamenón, que es fácil, pero no, yo quiero a Aquiles, hombre. Por supuesto no quiero a ningún Troya, había dos facciones, ¿vale? Vale, situación inicial normal, dificultad normal, entiendo. Bueno, aquí abajo pone fácil. esta es la descripción tendrá bonificaciones vale, maravilloso, batalla estadísticas de las unidades vale, facción bueno, somos una leyenda viviente lo que aumenta nuestra influencia, vale maravilloso el pasional Aquiles parece ser que este tío era un poco bipolar el amigo se le iba un poco el traque y de vez en cuando cambiaba un poco el tercio y parece que aquí lo tienen vale, quiero bajar un poquito solo estilo de juego vale, estos son los héroes a los que vamos a tener acceso, hay uno tachado al final vamos a verlos uno por uno a ver lo que nos da escaramuzador tirador sin parangón vale defensor pretentor defensor compañero y defensor veterano vencedor campeón saqueador y vencedor bueno mola y este que no tenemos acceso señor de la guerra vale maravilloso a ver nuestras unidades pies veloce clase tal vale, esto que se esconde en los matorrales se acecha se mueve escondida y flanqueo mejorado vale, eso es muy bueno porque cuando flanqueemos pues tendremos algún tipo de bonus vale vale, esta dispara es raro es raro porque los de jabalina yo juraría que tienen que disparar ¿verdad? vale curiosa la habilidad esa infantería con jabalina esto deberían disparar tío si es veloce luego le veremos la habilidad seguro que tienen alguna para activar el disparo o algo además los arqueros por defecto siempre iban con el modo escaramuza puesto que cuando venían a por ti salían por patas y era un suplicio porque enseguida se están yendo para atrás te dejan ahí con el culo vendido o con el culo al aire mejor dicho vale tenemos más cuatro de cuerpo a cuerpo tal vale pues nada tampoco bueno aquí tenemos la historia el héroe el veloz Aquiles héroe legendario de la iliad era un guerrero maravilloso todos los conocemos hemos visto la película ¿verdad? con con Praspit haciendo de Aquiles malísima la película por cierto a mí no me gustó nada el Eric Van haciendo de Héctor y Orlando Bloom haciendo de París yo la verdad que la película la vi un poco un poco mierder ¿no? me dio a mí esa sensación bueno Aquiles la verdad que ha sido siempre un guerrero legendario mitológico ahí súper pues eso invencible básicamente a ver lo que te cuentan aquí un poquillo vale estos son los troyanos que obviamente son hostiles ya que recordemos que raptaron a la a la mujer o la novia de yo lo diré de ¿cómo se llamaba tío? el Menelao que era el hermano de Agamenón y entonces pues fue y se la y se montó la la de muy padre señor mío ¿no? Agamenón ya tenía ganas de liarla y el hermano cuando le pidió ayuda pues dijo mira eh que te la vamos a recuperar solo somos juguetes de los dioses o alegamos estar bajo su influencia para justificar nuestros imprudentes actos mira ahí están él se ha tomado él se ha tomado mi combate Orlando Lune igual tú Elena y este es Héctor y este será Agamenón claro Troy es mi hogar ahora ¿qué va a ser toda la hora? tienes mi oath hermano si no lo vuelvo a ti hermano puedo luchar vay busquen guardia hay muchas luchas adelante lo han cogido igual que Orlando Lune ¿no? este no es Elipana desde luego tampoco es Bradfield de hecho es que el rey Menelao se cobrará su venganza y su hermano luchará contra Troya tal y como querían los dioses ya sabía yo que me sonaba la voz estamos en última semilla año 433 y mis últimas horas de vida la intro de Oblivion tío que es super mítica joder anda que la vi pocas veces y bueno lo que estaba diciendo antes aquí le siempre lo pintan un poco depiladito super fashion pero yo me lo he imaginado siempre como un auténtico animal ha ido peludo sin cuidarse nada solo hay una manera de responder al rapto de Elena y es la guerra el rey agamenón de micenas la de altos muros debe vengar la afrenta a su hermano oh rey deftía comandante de los mirmidones eres el mejor guerrero tu aliado el rey licomedes controla la isla de Esfiros de pequeño te refugiaste en la corte de licomedes por orden de tu padre ahora te toca a ti proteger al viejo rey vigila amenazas de enemigos como los elopios y atiende a las oportunidades que te presentan serán aliados como el próspero reío y leo y su hijo ajax el menor los independientes tesalios podrían ser un buen baluarte para tu flanco occidental no pierdas a plomo valeroso Aquiles sabes que la fortuna favorece a los audaces bueno pues intentaremos ser audaz mecánica de juego un poquito hostia el pasional Aquiles vale lo que hemos hablado antes es un poco bipolar el amigo una leyenda viviente nos deja en su empeño de ser considerado un guerrero legendario vale muy bien el enemigo envía guerreros contra ti para arrasar tus tierras y saquear tus ciudades pero tal vez te haya subestimado emprende la marcha enfréntate a ellos y hazles huir como que huir será aniquilaros ¿no? el opios vale estos son los vecinos que tengo aquí abajo empeleo creo que se dice ¿no? o ptl o bueno muy bien vale pues antes de atacar que es evidente que tenemos que atacar a estos de aquí lo que vamos a hacer va a ser ver las cosillas de la interfaz que tenemos por aquí a ver esta es la misión derrota al enemigo vale ¿qué notificaciones tenemos? decreto disponible como hablante de un gran imperio en expansión puedes publicar decretos hacerlo lleva tiempo pero sus beneficiosos efectos son duraderos madera es interesante piedra menos servicio público 10 al crecimiento a ver los que tienen menos turnos turnos me interesaría este yo creo que es el que va a coger menos 12 infantería ligera pero va a ser seguramente la primera que pueda sacar y al principio va a tener que hacer un ejército tocho porque pues eso lo de siempre tienes que tener ahí fuerzas para poder empezar a ser alguien porque si no te comen vamos los recursos son importantes pero al principio siempre te dan recursos tenemos 1200 arriba con lo cual vamos a coger este vale el libro de Chile no se ha movido obviamente y se puede construir aquí vale vamos a ver que tenemos por aquí para construir para construir vale aquí tenemos pueblo vamos a ir a militar ya has construido un edificio correcto lo tengo ya a la izquierda vale una almenara nos da más 100 de experiencia menos 10 etc y 60 vale y vamos a ir por recursos la maderita que esto es importante al principio lo que decíamos antes pero hemos preferido en el decreto las tropas esa reducción y ahora vamos a ir al ataque directamente aquí está el amigo botón derecho y atacamos como Aquiles ahí sin esperar como la barrita amarilla es muy superior eso quiere decir que somos vamos que tenemos la de ganar en el combate yo normalmente estos combates yo jugué al Rome 2 y al Sogun 2 antes normalmente yo la decidía aquí tienes para librar tú la batalla autorresolución que es lo que yo normalmente cogería aquí perderíamos media y ellos alta y la retirada de la mente eso nunca es opción pero antes de nada guardamos explorar el terreno vamos a ver qué estrategia podemos hacer en el mapa que nos toca vale nosotros salimos a la derecha parece que hay niveles en el centro y mucho bosquecillo yo creo que podríamos meternos en el bosquecillo ese vamos a ver las tropas que tenemos campeones de espía o estía estas son la leche inquebrantable estos no huyen en la vida vale corredores espadatines ligeros vale pues evidentemente nuestras tropas fuertes son los campeones aguiles y bueno tenemos lanceros por si tenemos que parar alguna carga enemiga no pueden venir bien tengo bastantes piel ligera él tiene honderos ahí va a ser tiene más atacantes de lejos que yo pero bueno vamos al lío a ver lo que se da hecatombes solo puedes dedicar una hecatombe a un solo dios a la vez a la vez y tendrás que esperar un tiempo para volver a realizar otra anda mira el mapa ahora está girado vale es igual pero salimos nosotros abajo salimos teniendo el bosquecillo ese condiciones climatológicas a ver si pudiéramos cambiar el sol y lo tuvieran de cara ellos no va a ser que no bueno da igual me han timado tío la barra está así así pero si yo tengo menos tropas incluso tío me han tangado tío si la barra amarilla salía antes hay un disparate ojo ojo que perdemos que hago tío con las tropas me las llevo a la izquierda valeroso guerrero doble habilidad de personaje 15 segundos de de congelación más 50 de carga y 20 de velocidad vale lanzaremos eso vale tenemos la salud moral resistencia de hecho eso es lo que voy a hacer yo ocultarme entre las armas básicamente aquí sin ninguna organización con alegría pasa que ellos están muy a la derecha tío si hago eso me va a tocar dar una vuelta del carajo ¿verdad? voy a atacar de frente aquí hay un bosquecillo en el que me voy a poder ocultar voy a hacer eso venga vamos al lío sé prudente al desplegar tus tropas considera qué formación podría resultar más ventajosa y posiciona a tus guerreros en consecuencia bueno vamos a ello estos que son los que disparan a distancia nada más tiene un rango bastante curioso yo creo que puedo llegar desde los arbolillos me dejo aquiles tú cada uno de tus héroes tiene unas habilidades y ventajas únicas presta mucha atención a estos atributos y permite que crezca su rabia para usar sus habilidades contra el enemigo vamos a ir abriendo un poco aquí le siempre en el centro tío que parece que no pero la bonificación que da mapa táctico es verdad con el tabulador vale correcto si nos metemos ahí en medio en ese bosquecillo yo creo que los tendremos a tiro y cuando vengan pongo los lanceros en primera línea para cargar un poco en teoría no me deben dar con sus ondas si no me ven siempre me pasa lo mismo en estos juegos tío en realidad que me lo curro mucho al principio ¿sabes? hago una estrategia ahí brutal que dices tú ya le hago esto ahora hago lo otro y luego no sale nada como habías previsto tío y si no te matan poco falta bueno los lanceros aquí lo que no sé es el alcance que tienen ellos ostras las agrupaciones tío no me acordaba yo de esto con el control y el número pero bueno esto cuando vas jugando ya te vas haciendo un poco en el primero yo siempre solía llevar al héroe este iba en el control 1 este lo saco al 2 lo que pasa es que luego al final te lías y no sabes ni qué números son y todavía no me conozco las tropas me va a dar luego un ataque tú vale mira este también tiene munición la barrita roja es munición y con esto activamos acabamos de desactivarlo fuga discreción vamos a activarlo vale en teoría con eso dispararán ¿no? pero no le sale rango de ataque bueno luego veremos a ver lo que hace vamos a ir acercándonos poco a poco no creo que me lleguen tan lejos ¿no? a no ser que tengan tropas escondidas por ahí en algún sitio también puede ser voy a prepararme tropas por aquí por los laterales para flanquear luego cuando vengan es lo típico que tienes caballería la metes en la izquierda y en la derecha y cuando están ahí todos ya en el lío tú entras por detrás ahí por la retaguardia tío y te grabas es un bajón de moral brutal un yunki martillo de toda la vida mira mira ahí me están disparando tío que cabrón es que como como es posible tío pedazo de rango que tienen ¿no? ojo ojo meteros aquí a cosquecillos cubriros cubriros me va a tocar hacer la batalla aquí dentro tío verás que angustia que sí que sí homero o que en coño sea casi déjame tranquilo que estoy aquí tenso yo también tengo un rango gracioso a ver si llego desde aquí pues casi casi voy a protegérmelo con los lanceros porque esto aquí se va a liar con la barra espaciadora la mantiene expulsada y se ve a través de los arbustos lo digo porque si os pasara esto que me está pasando a mí que tenéis que hacerle la batalla de aquí que no de una angustia tremenda vale y con estos que hago tío voy a poner aquí detrás de los lanceros y me falta mi querido aquí es que he tenido que meterlo por aquí bueno 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 las trompetas suenan y aquí bajan ellos la putada es que como van colina abajo la carga que van a hacerme va a ser bestial por eso he puesto los lanceros me supone que los lanceros tendrían que tener alguna posición o no algo para soportar esa carga y yo les entro por detrás vamos a bufar a todo el mundo cargar cargar lo malo que van a venir ahora los otros por detrás tío voy a meter estos por aquí eso intento eso intento eso intento ahí si te para sacar cargar cargar amigo si si me conozco ya los total war esto no no está todavía por mucho que le baje la moral esto cambia pero rápido que hacéis atacar por amor de cristo bueno estos aquí en el centro están ya casi huyendo ya empiezan a ver los primeros no voy a cesar de reventar aquellos del fondo porque van a bajar y me la van a liar lo estoy viendo bueno vamos a montar aquí la pelotera en ella aquí no se ve nada bufa bufa bueno parece que la cosa va ¿no? pasa que son muchísimas eran muchísimas tropas tío yo no sé esto luego vuelven por mucho que corran yo no me puedo ir detrás a medida que avanza la batalla le están atacando a tu héroe es Aquiles tío este tío es invencible ojo 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 que me lo lían mira como corre Aquiles detrás de todos mira ya viene este ya viene este aquí cargando para quieto pájaro pero vaya puntería que tenéis amigos tío y se quedan parados mis tropas pero que hacéis tío ojo ojo menuda salva me están pegando mira el héroe está aquí muriendo en el centro vale vale perfecto ojo que vuelven sus tropas a cargar lo veis se van pero luego vuelven que hacéis tío que hacéis ahí ahí dejar dejar al héroe ese que eso ya está acabado y venir aquí a apoyar que me van a reventar me van a reventar vale aquí les nueve segunditos ¿quién está titubeando tío? va al centro va al centro que me que vuelve vuelve su héroe vuelve su héroe estos se van insensatos yo voy aquí a por el héroe ojo que carga te llevas amigos me están reventando tío los idiotas estos del fondo han hecho han hecho huir a tus guerreros madre mía tío bueno bueno la barra ya se inclina a mi favor tus unidades se cansan con tanto esfuerzo debes dejarlas descansar aunque sea en pleno fragor de la batalla combat ready tío que cansado ni que leche si me lo están diciendo ellos que están preparados para la batalla hombre ojo ojo que se quiere ir que se quiere ir el héroe tú joder los tengo todos tú justiga a este tío por aquí por los matorrales corriendo un primer plano de este tío por favor ojo como corre ojo como corre salvando su vida soldado que huye vale para otra guerra mira como corre tío yo creo que no te escapas amigo no te escapas ojo ojo que se ha salido de mi rango y todo que estáis haciendo tío venid para acá bueno la batalla ya está finalizada pero es que me quiero cargar a ese pago vosotros volver no vaya a ser que todavía se lia por aquí algo y vamos a por el pago este donde está aquí le están dándole le están dándole le están dando ahí le están dando puñete ojo que va a killes también le daría hasta velocidad de movimiento pero es que yo creo que no va a llegar que se ha llevado un héroe enemigo guau 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 pobrecillo bueno esto ya es absurdo seguir masacrando de hecho me interesa que queden que queden vivas tropas para reabastecer mi ejército bastante malogrado por cierto yo creo que me han reventado pese a que se le premia que la barra pese a que la barra de vida casi no la tienen están ahí con bastante moral eh el enemigo te ha dejado debilitado de verdad vas a considerarlo una victoria pues claro de siempre nada finalizar la batalla de hecho es que eran 466 tío han perdido 335 y he perdido solo 121 y si yo con 251 los he reventado pues si tengo 130 y yo 131 va y vamonos ojo 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 que me ha tirado ojo eh a tu casa hombre colpecho ahora debes decidir el destino de los cautivos apresados durante la batalla puedes castigarlos por alzarse en armas contra ti u optar por la vía de la clemencia pues los vamos a reclutar los vamos a reclutar muy bien hemos conseguido derrotar a un el opio entrena a nuevos reclutas para aumentar tus tropas y reemplazar las bajas de la batalla será una guerra muy larga y los ejércitos del adversario son cada vez más fuertes será mejor que también atiendas tus propios ejércitos victoria nunca en cuestión una primera victoria cadmea bueno pero victoria al fin y al cabo mira como alzan las lanzas ahí celebrándolo uno que cae si es que no te tenías que haber revelado tío contra el gran aquiles iluso vamos a reclutar no es posible reclutar vale que estoy fuera de mi territorio claro si no selecciono aquiles pues tampoco vuelvo ¿no? objetivo de la victoria victoria absoluta en la guerra buah 100 asentamientos tío bestia bueno a cazar nivel 27 también vale muy bien vamos a reclutar a ver como tengo el ejército bastante melladito bueno tampoco tanto aquí le lo tengo también chunguillo vale vamos a coger ronderos que no tenemos casi alcance lanceros y lanceros jóvenes venga y creo que aquí en los más estos de aquí abajo a ver en estos más de aquí te decía como estaban las tropas creo ¿no? turno para recuperación total de esta unidad uno ¿ves? aquí está ocho turnos tío cinco ocho que bestia ¿no? vale pues yo creo que aquí lo vamos a dejar mira como agita este hombre la lanza lo vamos a dejar aquí además con una despedida muy Aquiles mira como el tío dice hasta el próximo vídeo chavales si os ha gustado dejadme like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo adiós chavales 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 Gracias por ver el video.